No sé por qué Luis Antonio es así conmigo, siempre, que sale con sus fiestas, con sus amigos y todo el día conectado y no mezcla. Seguro debe estar con esas amiguitas, grillas que él tiene. Salvaje. No, no, no. Voy a hacer otra cosa. Mejor voy a leer el periódico. Nada bueno. Ve, el orozco. No. No, 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 no. Esta es la última. Fue la gota que derramó el balde. Algo así. La vuelta esta man que quiera. ¿Aló? Luis Antonio, ¿qué es lo que te pasa a ti? No sé lo que pasa, dime. Acabo de leer y dice que los problemas de la relación van a terminar. ¿Qué estás loca? ¿De cuáles problemas hablas? ¿Si ves cómo son las cosas? Si siempre va a ser así, créeme que hasta aquí llegamos. ¿De qué hablas, Fernanda? Además de eso, hay problemas. ¿Qué? ¿Yo soy un problema para ti? No. ¿Qué? ¿Quieres que te ruegue? ¿Como siempre? No, Fernanda, no. Si yo ruego, si yo ruego, es por amor. Ok, vamos a terminar. No, terminar no, Fernanda. Mejor te termino yo y te vas a la mierda. ¿Qué estás loca, Fernanda? ¿De dónde sacaste eso? ¿Cómo que de dónde? No seas tan conchudo. Acabo de leer ahí en el horóscopo. Ahí, ahí dice libra, libra. ¿Cómo que libra? Si yo soy piscis, Fernanda. Soy piscis. ¡Sorpe! ¿Piscis? ¿Aló? ¿Aló? ¿Amor? ¿Amor? ¿Aló? Fernanda. ¿Aló? ¿Amor? Fernanda, soy piscis. Soy piscis. ¿Cómo es eso de que nuevas amistades van a entrar en tu vida? Ah, explícame. Ok, ¿acaso no me puedes explicar? ¿Cómo así? Ok, ¿acaso son más culonas que yo? ¿Verdad? No me quieres presentar, ¿no es cierto? No, Fernanda, no. Mira, Luis Antón, yo me llevo a enterar que son mujeres y te juro que se me sale el demonio y te corto los huevos. Ya me cansé, Fernanda. Mejor terminamos. Hasta aquí queda todo. ¿Qué quieres aquí? ¿Te me vas de mi casa? Perdona, mi amor. ¿Verdito? Perdón. No lo vuelvas a hacer. No, tú ya me cansaste con tus celos. Ok. ¿Con quién estás? ¿Tienes el huevo de tus amiguitas escondidas ahí? Perdón. No lo pasamos a intentarlo. No, porque eres celosa y muy dramática. Que no, soy celosa. No soy dramática. Siempre me la acuerdo que piste yo. ¿Quién? Nunca vas a cambiar. Adiós. ¡Qué gozo! ¡Hah, ha, 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 ha!